Sonido Super Gatos presenta Saludos, saludos, como están amigos todos por ahí saludándolos aquí Sonido Super Gatos Miren, ahorita les vamos a enseñar como este, checar uno de sus cables Hay un aparato, uno que lo conecta y ya ahí te marca si están bien los cables o no Pero si no los tienen, les voy a enseñar otra forma de revisarlos Como se hace, para que ustedes vean y me entiendan un poco lo que vamos a ver Ok, miren Lo que van a necesitar es un aparato de estos Un multímetro, no sé en su país o donde viven ustedes como lo conozcan Pero van a necesitar uno de estos Después de aquí lo van a poner En esta posición Para escuchar la continuación La continuación significa que cuando yo toque esto va a ser un ruido Escuchan Ok Entonces miren Como pueden ver Ok De ahí Miren Estos conectores Estos son de dos polos nada más Uno más y uno menos Si como ven ustedes aquí Tiene uno en medio Y otro hasta la orilla Ya nada más lo que van a hacer ustedes Si por ejemplo Van a tocar de un lado el de en medio Y del otro lado el del otro El del medio también Para que Se escuche Más que no lo puedo agarrar muy bien así Esos son los del medio Lo de las orillas Ahora el de la orilla Si ven Entonces Así ustedes Ya pueden revisar sus cables Sin necesidad de desarmar O algo así Si por alguna razón El del medio No coincide con el del medio De la otra punta Significa que los cables Están volteados Entonces Eso te va a ocasionar Que Se pueda Invertir la polaridad Y los ohms También Miren Aquí les voy a dejar este cable Miren Para que vean Vamos a desarmarlo Y Vamos a tocarlos Para que vean Supongamos Aquí tenemos rojo Y rojo Vamos a tocar los rojos Si ven Están los rojos Vamos a tocar los blancos Ya ven Esto también Cuando uno hace esto Le sirve Por ejemplo Aunque estuviera bien conectado De aquí Pero pudiera pasar Que de aquí A alguna parte El cable Este roto Y no No funcione Ya Si Todo está conectado Bien Y no llega Entonces significa Que de alguna parte De aquí Está roto El cable De la De la bocina Miren Por cierto También Yo Yo hago todos estos cables Por si alguien necesita Puedo hacer A una vía O dos vías También Para separar El medio Y el agudo Aquí están Miren Y estos son los conectores Que yo uso Los Neutrik Si Ya cuando Yo hago cables Les vendo Conectores Originales Más cable Del número 12 Es el que usamos Cable del número 12 Aquí están Bien Bueno Cualquier cosa Pregunta Algo Dejen un comentario Avísenme A ver Que les podemos ayudar Así que Damos Denle like Suscríbanse En su canal Y seguimos Hasta luego Chau A ver Chau A ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.